Ya no te quedas, ya no te quedas, ya no te quedas, ya no te quedas, hoy te volvamos, de mi pasión, hoy te quedas, ya no te quedas, ya no te quedas, ya no te quedas, ya no te quedas, es más chau en concierto en vivo aquí en Bogotá, Colombia para todo el mundo voy a morar de la tristeza voy a librar de tu descuento ya no te caes ya no he estado ya estoy en todo 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 respira respira ¡Vecina! ¡Vecina! Todo este tirado es el mundo Todo es mentira, la verdad Todo es mentira, yo me digo Todo es mentira, ¿por qué se da? ¡Vecina la mentira! ¡Vecina la verdad! ¡Vecina lo que puedo, que puedo! La zona escurida, cuida ¡Vecina! ¡Vecina la verdad! ¡Vecina la verdad! ¡Vecina la verdad! ¡Vecina la verdad! ¡Gracias! ¡Gracias!